Es que les trajo una noticia muy linda, mis amores, que ya les vamos a empezar a hacer la casa. ¡Aplausos! Está muy feliz. ¿Cómo le parece que esta semana un sacerdote depositó en nuestra cuenta la suma de 20 millones de pesos gracias a que una señora se los entregó? Y la Corporación Dolazar, este bendito municipio de la Gobernación de Antioquia. Muchísimas gracias. Nosotros aquí vivimos en una casita prestada que nos prestó el patrón, el señor que nos regaló el lotecito para poder hacer la casita. Queremos agradecerle al señor Alonso Vélez, que fue quien nos donó el lote. A la Fundación Compasión, gracias por hacer parte de este sueño. Me da mucha alegría sentir esta experiencia. Este, pues era un sueño muy bonito que uno, pues todo mundo anhela tener su casita propia. ¡Vengan a ver muchachos! ¡Pero este sí se vino, fue con toda! ¡Claro! ¡Mirá, María, muchacho! ¡Muy bien! ¿Y usted se mantiene así de animado? ¡Claro, siempre! Pues eso me dijo a mí Alfredo, es que prepárese cuando le vaya a llegar a Alfonso, que le va a llegar como un toro. Bueno, ¿qué hay en el corazón suyo? Mucha alegría. Muy bendecido. Mucho, mucho. Y cuéntame usted, Daniela. Mucha felicidad. Bueno, me estaban contando cuántos años trabajaron ustedes para su patrón. Muchos años, muchos. ¿Cómo cuántos? No, por ahí unos 15 años o algo así. Que entraron peladitos prácticamente. Niños de gateando. Llegaron. Casi que gateando. Gateando, sí. ¿Usted a qué edad empezó a trabajar? No, desde pequeñito. ¿Pequeñito de qué edad? Por ahí de 9, 10 años o algo. Ya jornalía vas a desarrollar. Mientras que otros niños están seguramente en clases de piscina, de fútbol. Ni con tierra. Ni con tierra. No le tocó jugar ni con tierra, le tocó trabajar con tierra. Bueno, hoy le damos gracias infinitas a Dios por esta unión de voluntades que hoy nos permite decirle a otra familia campesina que Dios está presente en la vida de ustedes. Bueno, acá hay un caso muy especial. Su patrón les donó la tierra. Claro. Invitamos a sus patrones y dijeron, nosotros no queremos aparecer, no queremos aparecer en cámaras. Pero le pedimos el favor muy especialmente a Gloria, su hija, y aceptó por una razón muy especial y ese era un testimonio de amor. Así es que venga pues, señorita, que usted va a entregar estas llaves. A ver, Gloria, ¿qué representa hoy entregar estas llaves? Pues es como un sueño cumplido tanto para ellos como para mi papá, porque cuando ellos se retiraron, mi papá siempre decía, si yo tengo la oportunidad, ellos se fueron, pero de darles dónde hacer la casa, yo les regalo el terreno. Entonces fue como un sueño cumplido tanto de mi papá y de ellos, porque me imagino que el anhelo que ellos tenían era tener también su casa propia. Gloria, hay muchas personas que tienen muchísimas tierras, que tienen fincas extensas y no les se ven ni un pedacito, de verdad, a veces decíamos, ni siquiera para sembrar una mata. ¿Qué representa hoy que tu papá haya entregado esta tierra para estos campesinos? Pues es un orgullo. ¿Por qué? Porque es el hecho que mi papá no ha sido de pronto una persona profesional o con una educación más allá, pues él no terminó el bachillerato. Pero siempre tener como el anhelo de ayudarle a las personas y más los que han trabajado con él. Entonces para mí es muy gratificante y me siento muy orgullosa de que él haya hecho eso. Bueno, un aplauso para ese papá. Entregue por las llaves, agarre por esas llaves, muchachos. Me siento muy feliz, muy agradecida con ustedes, con Dios, con todo lo que hicieron parte de este lindo proyecto. ¿Qué tan difícil era, Daniela, lograr tener tu propia casa? Yo lo veía un sueño imposible de alcanzar porque a uno el sueldo que uno ganaba no le daba para más. Bueno, entonces, dándole gracias a Dios, ya vamos a ingresar a la casa. Vamos a ingresar todos a la cuenta de tres, dos, uno. Mire pues, mire pues. Qué hermosura. Muy bonito. Muy bonito. Gracias a todos. Muy bonito. Muchas gracias. Qué belleza. ¿Cuáles están las cosas para mí? Muchas gracias, muy agradecido a usted y a los oficiales también que nos hicieron la casita y todo eso porque todos ponen su partecita. Es demasiado lindo. Regala el lote, la juntación, los oficiales y todo. Eso no es una sola persona que se hace eso. Gracias, gracias a todos los que hicieron parte de esta bonita labor. Bueno, alguien decía algo esta mañana, nada es para siempre, nada es eterno. Mire, vivieron momentos muy difíciles de la vida, pero la vida cambia y Dios nunca los desamparó y hoy llega con un regalo tan grande como es una vivienda digna, lo que se merecen nuestros campesinos. Por eso es que Vivienda Atón es buena noticia. Gracias. 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 Gracias.